Y hoy es un domingo especial, verdad, como yo lo decía la oración, cada domingo tiene algo de especial, verdad, creo que cada domingo usted y yo tenemos que venir con expectativa de fe que Dios va a hacer algo sobrenatural en cada uno de nosotros. Yo creo que venir a la iglesia no es una liturgia, venir a la iglesia no es venir a misa, venir a la iglesia es venir a un encuentro sobrenatural con nuestro amado Padre Celestial. Y creo que algo el Señor puede hacer en esta mañana. ¿Cuántos tienen fe para creer que algo Dios puede hacer en esta mañana? Y obviamente vamos a hablar acerca de este tema. En la mañana estuvimos hablando de varios enfoques, nuestro pastor nos compartió, verdad, de cuando el ángel le dice por qué lloras y nos animó a sacar nuestra mirada del lamento y del lloro y poner nuestra mirada en Jesús. Amén. Y quiero que me acompañen en su Biblia y si no la tienen la puede ver aquí detrás conmigo, Mateo 28, versículo 5. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy bien pentecostal hoy día. Está bien. Mateo 28, versículo 5 dice, entonces el ángel le habló a las mujeres y les dijo, ¿qué cosa? No temas. Sé que buscan a Jesús. El que fue crucificado no está aquí. Ha resucitado como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba el cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que Él ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán y recuerden lo que les he dicho. Y aquí me quiero detener un poco porque la cruz y la crucifixión de Jesús podemos hablar de tantos enfoques y de tantos tópicos. Quizá podríamos estar hablando todo un mes acerca de esto. Y yo quiero tocar ciertas cosas que son relevantes, que creo que nos van a ayudar a ver Semana Santa no como un evento, sino a vivir mi vida como si todos los fines de semana fueran santos. Creo que no podemos tener simplemente tres días de recogimiento al año. Mi vida y tu vida tiene que vivir agradeciéndole al Señor su sacrificio. Mi vida y tu vida. El venir a la iglesia se trata de agradecer que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Y cuántos los que están aquí Dios ha sido bueno con ustedes? ¿Pueden decir, pastor, Dios ha sido bueno conmigo? Y lo primero que el ángel le dice a las mujeres, no temas, no temas. Jesús murió en la cruz del Calvario no solamente por nuestras enfermedades, no solamente por nuestros dolores, no solamente por nuestros pecados. Creo con todo mi corazón que Él murió en esa cruz por nuestros temores. Y Él dice, el ángel le dice, no temas, no busquen aquí, Él ha resucitado. Y me encanta la frase que también está en el video que acabamos de poner. ¿Cuántos les gustó el video que acabamos de ver? Él ha resucitado tal como dijo que sucedería. ¿Y cuántos creen que cuando Dios nos da una promesa, Él va a cumplir su promesa? La cruz no solamente es un momento de recogimiento, sino que la cruz es una señal de que Dios cumple su palabra en nuestra vida. Dios cumple su palabra en cada vida, en cada corazón. Pero imagínense cómo estuvieron los discípulos, la familia de Jesús, todo el mundo cuando lo crucificaron. Él venía anunciando todo lo que iba a pasar. Él venía anunciando, de hecho desde el jueves venía anunciando que alguien lo iba a traicionar. En la cena dijo, alguno de ustedes me va a traicionar. Y todo lo que Él dijo comenzó a suceder. Y quiero hacerle una pregunta, ¿cuántas de las promesas que Dios ha declarado sobre tu vida se han cumplido? ¿Por qué pensamos que las nuevas promesas no se van a cumplir? Si Dios lo cumplió una vez, Él lo va a seguir cumpliendo otra vez. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es hombre y punto. Los hombres mentimos, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas fallas, pero Él es perfecto en todos los sentidos. Y si Él lo dijo, el que comenzó en ti la buena hora, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero imagínense, y quiero que nos pongamos un momento, si usted y yo fuéramos parte de los discípulos de Jesús, de los que seguíamos a Jesús, Él ya venía diciendo que iba a morir. Pero imagínense lo que ellos sintieron el viernes. Imagínense el dolor de ver al maestro crucificado. De ver cómo le dieron latigazos, cómo le pusieron la corona de espinas, ¿verdad? De hecho, en ese momento Él dice, Padre, si depende de mí, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Siempre la cruz es un lugar de rendición. Siempre la cruz es un lugar de rendir mi corona ante el Padre Celestial. Y no hacer lo que yo quiero hacer, sino que cumplir la voluntad del Padre en mi vida. ¿Cuánto dicen conmigo? Yo quiero cumplir la voluntad del Señor en mi vida. Pero imagínense lo que ellos vivieron en ese momento. Y siempre me he preguntado esto. Mi esposa habló un poquito de esto en la mañana. ¿Por qué Jesús no resucitó al siguiente día? Si Él era la promesa, Él podría haberlo hecho. Ya había muerto. ¿Por qué no resucitó al tercer día? ¿Por qué no fue algo rápido? Imagínense la incertidumbre de toda esta gente. No, Él dijo que iba a resucitar. ¿Pasó el primer día? ¿No resucitó? ¿Pasó el segundo día? ¿No resucitó? ¿Cuántas veces tú y yo, ya Dios ha dicho la palabra? Ya hemos visto milagros con nuestros ojos, pero nos desesperamos porque no vemos el milagro. Y pasa un día, y pasa dos días, pero no vemos lo que realmente queremos ver en nuestra vida. ¿Por qué Jesús no resucitó al siguiente día, sino al tercer día? La costumbre judía declaraba que legalmente se declaraba muerto a una persona después de tres días. Para que no pensaran que había sido algo de reanimación o una falsa muerte o que volvió en sí. También la creencia era que el alma seguía ligada al cuerpo esos tres días, intentando, batallando, seguir con su vida. De hecho, la historia de Lázaro dice que después del día cuatro, Jesús lo resucitó. Por eso la hermana le dijo, pero ya lo dieron muerto legalmente, ya lleve, ya estás bien muerto. No, no, no va a resucitar. Porque Jesús vino a cumplir todo lo que era legal en la tierra y vino a romper las estructuras para el resucitar en victoria. Por eso no fue el primer día, por eso no fue el segundo día, por eso fue el tercer día. Imagínense cómo estaban el viernes toda esta gente viviendo en penuria, el cielo se oscureció, dice que la luna se apagó, ¿verdad? Y todos estaban tan tristes ese día. Hay un pastor americano que me gusta que dice, somos una iglesia de domingo de resurrección, viviendo en un mundo de viernes santo. Somos una iglesia que va de victoria en victoria, pero que vive en un mundo de tinieblas como el viernes santo. Hoy día cada vez el mundo está más oscuro. Hoy día vemos tinieblas cada vez. Y quizás puede estar diciendo, pastor, pero literalmente estoy viendo solamente viernes de tinieblas en mi vida. Solamente estoy viendo que pasan cosas malas, que pasan cosas malas. Quiero animarte en esta mañana a decir, aunque sea viernes en tu vida, prepárate, porque se acerca el domingo. Nuestro domingo de resurrección viene. Yo no sé qué es lo que se necesita resucitar en tu vida. Y aunque estés viviendo solamente viernes de penuria, la palabra es y la promesa es que al tercer día, Él iba a resucitar. Al tercer día, Él va a resucitar nuestro sueño, nuestro propósito, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra salud. Al tercer día algo va a pasar, aunque es viernes, aunque estemos viendo las tinieblas densas, aunque estemos saliendo de la peor pandemia, aunque estemos viendo cómo la maldad avanza. Yo quiero declarar en esta mañana sobre la iglesia, somos una iglesia de domingo de resurrección. No somos una iglesia de viernes santo. No adoramos a un Cristo simplemente como un ídolo. Adoramos a un Cristo vivo que resucitó al tercer día y que está más vivo que nunca. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡Él vive! ¡Gloria a Dios! La historia, ¿verdad que estas mujeres vinieron al sepulcro y el sepulcro para el mundo es un lugar de dolor, de desesperanza, de lamento. Pero nosotros al conocer la historia, ¿cuánto le dan gracias a Dios que nosotros ya conocemos la historia? Estamos peleando una guerra que ya está ganada. Nosotros ya conocemos la historia. Entonces para nosotros el sepulcro de Jesús es un lugar de milagros, de expectativa y de buenas noticias. Donde el mundo, el sepulcro es, lamento, 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 el sepulcro de Jesús para nosotros tiene que ser vivir una vida en victoria porque Él nos hizo más que vencedores. Él nos hizo más que vencedores por medio de aquel que venció a la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? En ese tiempo los judíos no embalsamaban a los muertos sino que preparaban con especies aromáticas para contrarrestar los olores de la descomposición y así demostrar su amor y honra. Entonces, ella, escúcheme bien, no iban creyendo que Él iba a resucitar porque lo estaban preparando para la sepultura. Ellos dijeron, no sé cómo vamos a mover la piedra, pero vamos a preparar lo que hemos tenido en nuestro corazón y vamos a ver si algo pasa. Yo no sé si una de ellas era más fortachona que la otra, dijo, no sé, vamos a tratar de hacer fuerza, vamos a tratar de mover la piedra. Pero en Marco 16, uno dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro que ya había salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar en donde le pusieron. Pero id y decidle a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os digo. Y ellas fueron huyendo al sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero estas mujeres en el sepulcro se llenaron de expectativas. Sabían que había una piedra, pero ellas de igual forma prepararon las especies y fueron, dijeron, algo va a pasar. Es Jesús, no es cualquier persona y cuando iban al lugar vieron que la piedra ya estaba movida. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida hemos visto moverse piedras que en nuestras fuerzas no podríamos mover? ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida hemos visto moverse rocas que tú dijiste, yo no sé cómo lo voy a hacer? Pero si Dios dijo esto, yo voy a ser obediente y voy a dejar que él mueva la piedra que está impidiendo que yo pueda ver a Jesús. Y miren mi hermano, mi hermana, siempre van a haber obstáculos para acercarte a Jesús. Siempre van a haber obstáculos para ir y ungir a tu maestro. El ungir al maestro significa un acto de honra, un acto de amor, un acto de adoración. Y siempre el diablo va a tratar de poner piedras para obstaculizar nuestra relación con Jesús. Pero te tengo una noticia, Dios se encarga de nuestras piedras. Dios se encarga de nuestras piedras. Si vive una vida de obediencia y de adoración al Señor, no importa la piedra que está enfrente de ti, no importa cuántas puertas te han cerrado, llénate de fe y de expectativa esta mañana y quiero que veas con tus ojos como Él mueve la piedra de tu vida, como Él mueve la piedra de tu matrimonio, como Él mueve la piedra de tus finanzas. Dios va a mover las piedras. ¿Cuántos dicen? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Juan 26. Dice así la palabra del Señor. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Todos conocemos cómo era Pedro, ¿no es cierto? Arrebatado. Fue el primero. Yo me imagino a Pedro. Yo quiero verlo con mi ojo. Yo quiero verlo. Entró. Yo no sé qué estaba pensando, pero él entró. Dijo. Y entró a la tumba. Y también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado con las otras tiras. Algunas versiones habla del lienzo, algunas versiones habla del sudario. ¿Por qué la Biblia señala este detalle? Usted sabe que los evangelios son la misma historia vista por cuatro puntos de vistas diferentes. Entonces, le he estado leyendo Mateo, le he estado leyendo Juan, ahora estoy leyendo Juan 20, donde nos da un detalle tan importante. ¿Y cuántos saben que en la Biblia no hay nada al azar? Sino que toda la palabra ha sido inspirada por Dios para enseñarnos. Y dice que Pedro entró en la tumba vacía. Él ya había resucitado tratando de ver al maestro. ¿Y sabe lo único que vio? Dice que vio una túnica doblada al lado donde habían puesto a Jesús. Jesús, ¿qué rayos hacía una túnica doblada? O sea que Jesús cuando salió tomó la túnica. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué estaba doblada? ¿Y por qué la Biblia nos da este detalle que el lienzo o que el sumario estaba doblado? ¿Me permite interpretar algo? ¿Sí? Si usted no está de acuerdo conmigo, no dígame. El lienzo doblado en la costumbre judía era una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Todo niño judío conocía bien esta dinámica. El siervo cuando preparaba la mesa de comer para el amo, procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera deseada por su Señor. Después que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando a la fuera de la visión del amo hasta que terminara de comer, terminara su plato. Y el siervo no se atrevía nunca a tocar la mesa antes que el amo hubiese acabado. Al terminar el amo se levantaría, se limpiaría los dedos de la boca y la barba. Recuerde que usaba unas barbas largas y haría una bola con el lienzo y lo dejaría en la mesa. Y ahí el criado, el siervo podría ir a recoger la mesa. Pero si el lienzo arrugado significaría he terminado. Pero si el amo se levantaba de la mesa con el lienzo o la servilleta, la dejaba doblada en la mesa, era una señal que el siervo no tocara la mesa porque él iba a volver. Porque cuando Pedro entra, lo único que ve fue un lienzo doblado. Parece una tontería, pero era una señal que cuando Jesús viera que el primero a entrar en esa tumba, iba a ver, iba a conocer la costumbre judía, iba a ver el lienzo, iba a decir, yo voy, pero voy a volver, voy y voy a regresar por mi iglesia. Voy, así como prometí que al tercer día iba a resucitar, también prometo que voy a regresar por mi iglesia. ¿Cuántos adoran a un Cristo que fue, que es y que ha de venir, ha de volver por su iglesia? ¿Y cuántos dicen conmigo? Ven Señor Jesús, te estamos esperando. Una servilleta doblada, pero una señal poderosa de que Él regresa. Iglesia, no podemos hacer de la vista gorda de lo que está pasando en el mundo, de las señales que están ocurriendo. Nadie sabe el día ni la hora, pero nuestro clamor tiene que ser, ven Señor. No cuando yo quiera, ven cuando tú quieras. Ven Señor, te anhelamos, tu iglesia te adora. El Espíritu y la novia dicen ven. ¿Cuántos dicen amén? Juan 20, 19. Y esto es uno de los últimos episodios que voy a mencionar. Y es cuando Jesús se le aparece a sus discípulos. Jesús no solamente murió en la cruz, no solamente resucitó, sino que antes de irse, se le apareció a sus discípulos para que no hubiera duda de que Él había resucitado. Mire lo que dice la Biblia. Juan 20, 19. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a la puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Mientras les decía esto, les mostró sus manos y sus costados y los discípulos se regocijaban al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús murió en la cruz del Calvario, siendo en forma de hombre. Fue hasta los sumos. La Biblia dice que fue, le tomó las llaves del Hades del infierno al diablo. Y dice que luego Dios lo levantó y le dio un nombre sobre todo nombre. Pero antes que pasara eso, Él se dio el gusto de aparecerle a sus discípulos y decirle dos veces, paz a vosotros. Siempre que Jesús se aparece, va a traer paz a tu vida. Pastor, ¿cómo sé que estoy viviendo la voluntad de Dios? Porque va a estar marcada por paz. Pastor, ¿cómo sé qué decisión tomar? La decisión que te dé paz. Esa toma. Cuando Jesús se le apareció, a sus discípulos le dijo, ¿podría haberle dicho cualquier cosa? ¿Podría haberle abierto un libro y haberle recitado algo de la Biblia? ¿Sabe lo que le dijo? Paz. Mira a su vecino y dígale, tranquilo, ten paz. Dígase. Deja que Dios te use y dile a tu vecino, ten paz. No sé lo que estás pasando, pero Dios te dice esta mañana, ten paz. Paz a vosotros. Y luego que les dijo paz, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Me atrevo a decir que hasta el día de hoy Jesús se sigue apareciendo a sus creyentes y les dice, reciban el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy Dios se sigue apareciendo a su iglesia. Hasta el día de hoy Dios sigue teniendo encuentros con el Espíritu Santo para que puedas recibir de Él, para que puedas soplar aliento de vida. Mi hermano, mi hermana, Él viene a soplar su aliento cada mañana sobre nosotros. Y le puse como título a este mensaje, Él sigue resucitando. Él sigue resucitando en el corazón de cada creyente que se arrepiente. Él sigue resucitando las vidas, Él sigue resucitando los matrimonios, Él sigue resucitando la salud, Él sigue resucitando hasta el día de hoy. No solamente fue un acto histórico, fue un acto profético que hasta el día de hoy Jesús sigue resucitando en nuestros corazones. Romanos 6.4 dice la palabra del Señor porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la semejanza de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de Él porque en cuanto murió el pecado murió una vez por todas más cuanto vive para Dios vive así que también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro su resurrección fue nuestra resurrección su sacrificio fue nuestro sacrificio por eso Él pagó el precio por ti y por mí por eso Él te dice eres mío me perteneces porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros y Él fue a la tumba y Él fue a la muerte la muerte ya no se puede señorear de Él porque Él venció la muerte ¿sabe por qué la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? porque Jesús tiene las llaves de las puertas del Hades Él tomó las llaves Él tomó esa autoridad y la Biblia dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive dentro de nosotros por eso Jesús dijo mayores cosas que estas harán en mi nombre mayores cosas que cuáles que todos los milagros que hizo Jesús entonces ¿qué quiere decir esto? que si nosotros creemos que el poder de la resurrección así como Cristo fue resucitado nosotros también somos resucitados a través de nosotros Dios puede hacer milagros a través de nosotros Dios puede hacer maravillas el pecado ya no se señorea de nosotros porque ya no servimos al pecado servimos a Dios la Biblia dice que nuestro antiguo hombre nuestro viejo hombre fue crucificado pero nos encanta bajarnos de la cruz nos encanta volver al viejo hombre nos encanta volver a la forma antigua la que teníamos de hablar nos encanta hacer las cosas que hacíamos antes cuando el ángel le dice a las mujeres no lo busquen aquí porque él ya no está aquí él va delante de ustedes Jesús no está en tu pasado él sanó tu pasado pero él está en tu futuro él está en tu presente por eso tienes que mirarlo porque él va delante de ti abriéndote camino abriéndote puerta mi hermano mi hermana la cruz es sinónimo de victoria la cruz es sinónimo de autoridad sobre tu vida y sobre mi vida el pecado ya no nos señorea ya no sirves al pecado deja que sacar esa mentira de tu mente de tu corazón el diablo cree que puedes tú servir al pecado pero ya no servimos al pecado porque el pecado ya no tiene autoridad en nuestra vida Cristo Jesús nos justificó a través de su muerte a través de su sacrificio una sola vez para siempre Colosenses 2.14 y con esto ya voy a ir terminando dice anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del calvario Dios sigue resucitando en tu vida Dios sigue resucitando en tu corazón Dios sigue resucitando en personas que se acercan a Cristo Él exhibió públicamente a nuestros enemigos Él les sacó la autoridad y como dice aquí triunfando públicamente sobre ellos ¿dónde? en la cruz en la cruz estos días el mundo toma momentos de recogimiento me atrevo a decir que muchas personas toman momentos de remordimiento y que bueno que tengan aunque sea tres días del año pero usted y yo tenemos que vivir en una constante resurrección he sido sepultado con Él en el bautismo y he sido resucitado con Él en la cruz del calvario entonces el viejo hombre ya no me controla la vieja mujer ya no me controla el enojo ya no me controla me controla el Espíritu Santo que vive dentro de mí por eso puedo ser guiado por el Espíritu Santo que me guía que me da dirección que me capacita y quizás hay personas que están diciendo pastor pero yo me levanto todos los días con ganas de pecar mire si nadie tuviera ganas de pecar nadie pecaría pero usted y yo tenemos la capacidad a través de una relación con el Espíritu Santo de someter mi carne que siempre va a estar en contra del Espíritu someter mi carne todos los días y recordar esa corona de espinas el Rey de Reyes se hizo carne vino a morir por ti y por mí de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda no se dice para que todo aquel ves que hace acepción de personas en ese versículo todos son bienvenidos a la casa del Señor nadie es excluido de la casa del Señor pastores que yo tengo luchas con mi con mi identidad sexual nadie es excluido en la casa del Señor deja que Dios te toque deja que el Señor venga a poner su Espíritu Santo dentro de ti pastores que yo tengo problemas con esto yo tengo problemas con el alcohol yo tengo problemas con esto otro nadie es excluido de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que algunos los que me caen bien nomás para que todos aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna ¿sabe que es lo que Dios quiere? que nadie se pierda que todos se salven pastores que tengo un amigo que lo único que le falta es Cristo si le falta Cristo le falta todo por eso trata de de invitarlo yo siempre digo lo mismo invita a las personas aquí deja que Dios aquí haga como quiera ser Dios se sigue resucitando en los corazones de los creyentes Dios se sigue resucitando Dios se sigue apareciendo a nosotros cuando envía su Espíritu Santo yo siempre me imagino esto perdóneme quizás ya estoy imaginándome muchas cosas o fantaseando en lo espiritual cada vez que yo siento su presencia yo veo al Señor soplando sobre mi vida cada vez que puedo sentir su presencia yo puedo ver el corazón de Jesús antes de que se fuera sopló su Espíritu y le dijo reciban el Espíritu Santo Jesús se sigue apareciendo a la vida de cada persona que cree en Él Jesús se sigue apareciendo a la vida de cada persona que necesita salvación esto se trata que nadie se pierda que todos se salven y si eso muchas veces va a ser estar con gente que quizás no nos gusta estar que nadie se pierda que todos se salven ese es el corazón que movía Jesús ese es el corazón que hoy día celebramos y con esto termino si puede pasar el equipo por favor porque vamos a adorar y vamos a ministrar lo más poderoso que pasó en la cruz del Calvario fue que Cristo te perdono y Cristo me perdono el acto más grande que podemos hacer para parecernos a Jesús es el perdón si Él nos perdonó porque nosotros no queremos perdonar que dice el Padre nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden ¿sabe cuál creo que es el problema que nos gusta que nos perdonen pero no nos gusta perdonar Semana Santa es el mayor acto de perdón de toda la historia siendo yo un pecador siendo tú un pecador nos perdono Él sabe de qué pata acogeamos Él sabe cuáles son tus debilidades Él sabe cuáles son tus pensamientos más puros y Él sabe cuáles son tus pensamientos más oscuros y aún así te perdono y aún así te dio una nueva oportunidad hoy Él se quiere aparecer una vez más a tu vida a mi vida quiere soplar su Espíritu Santo paz a vosotros y luego sopló su Espíritu Santo me atrevo a decir que en eso se resume el Evangelio en perdón en paz y en la llenura del Espíritu Santo quiero decir algo con mucho respeto no vivas tu vida sin la compañía del Espíritu Santo no hay nada peor que tener el Espíritu Santo disponible para nosotros y no conocerlo y no escuchar su voz me rehúso a escuchar más la voz del diablo que la voz del Espíritu Santo el Espíritu Santo es tan real y si no lo has recibido el que eres soplar sobre tu vida esta mañana y si no has aceptado a Cristo hoy día es una oportunidad para ti Él se sigue apareciendo en la vida de cada creyente póngase de pie por favor el Espíritu Santo y si no has faltan y si no haces